Es una reforma que está en proceso y que sin duda establece nuevos paradigmas y una refundación desde el punto de vista institucional. Creo que es una reforma que apunta en una dirección correcta, que incrementa los estándares de exigencia no sólo para los partidos políticos sino también para las autoridades electorales, el INE y el Tribunal Electoral, que ahora somos como debe de ser en un régimen democrático, sujetos regulados bajo la garantía, la égida de garantía del propio INE. Si no hay archivos, no hay posibilidades de acceso a la información, no hay posibilidades de transparencia, de manera que esta reforma constitucional tiene esa fortaleza, es decir, además de las que ya tiene, tiene también la fortaleza de propiciar a su vez la atención a los archivos, a los cuales lamentablemente no se les ha dado la atención debida. Va muy bien la reforma en términos de su instrumentación porque cada día que pasa existe más información en línea que los ciudadanos pueden consultar, pueden ver y de hecho podrán en su momento intercambiar. ¡Suscríbete al canal!